Bienvenidos a Neyel Rivera TV Bienvenidos mi gente a otro video de Neyel Rivera TV Y como ustedes lo pidieron, aquí ando con Andrea Este mundo me ha dicho, ah me gustan los videos con Andrea Que si me río, me entretienen Yo pues olvídate de los invitados, ya no hay poca Ya no hay más invitados Ay, entre mis hiendas he trijado Ahorita los videos los vamos a hacer con Andrea, olvídate de eso Olvídate de los demás Este, recuerden suscribirse, darle a la campanita Enviar este video a alguien que yo sé que le va a hacer falta Que le va a ser necesario, le va a edificar, le va a inspirar Todas esas cosas que terminen en él Y recuerden que no hay más videos que ver Más que los de Neyel Rivera TV Esa es nueva, esa es nueva El eslogan Ese es el nuevo eslogan Este, hoy vamos a hablar de algo Que yo creo que todo el mundo ha pasado por ahí Todo el mundo se puede identificar Obligado, cualquiera Desde el más joven hasta el más anciano que vea esto Se va a identificar O de todo Hemos pasado por algunos bochornos En los momentos en los que hemos tenido que tener valentía para hacer algo Y pues por supuesto yo traje a una persona experta en bochornos O sea, las crónicas de Andrea son de los bochornos de mi vida Yo he tenido varios Sí, cuéntanos uno rápido ahí Ok Este De las más De las más grandes Ajá Este Que han sido más bochornosas Este Hace como No sé cuánto tiempo Que yo estaba en universidad todavía Yo tuve que coger una clase De Inglés avanzado Ok Porque en el College Board Yo salí como que mi puntuación salió alta Y pues no estaba en inglés regular Estaba en inglés avanzado Y pues con toda la gente que yo cogía clase Era personas que Su inglés era avanzado Como la clase lo dice Pero el mío O sea, el examen es como que leer Una historia y llenar unas preguntitas de De burbujitas así Pues solo yo lo pasé porque eso era fácil Eso es comprensión lectora No era como que de hablar ni nada de eso Y entonces yo estaba ahí Con una gente que hablaba un inglés espectacular Y mi inglés es de supervivencia O sea, mi inglés es para emergencia Y yo lo uso Y entonces me tocó hacer Para pasar la clase Con una mini investigación Con mis compañeros Que para colmoto El grupo era de nene Y yo era la única nena Así que Ya tú sabes cómo era el grupito Y entonces Este Me tocó hacer Era en inglés Blah, blah Y mis compañeros Como universitarios No sé a los que les sucede Me enviaron los trabajos Como a las 3 de la mañana Sus partes Entonces yo los uní todos Y eso fue un revolu Para colmo La presentación era Un día adicional A lo que era la clase Así que yo tuve que ir Al otro día Porque le tocaba presentar Y me lo enviaron a las 3 de la mañana No me dio tiempo de Como que practicar bien A ver Para por lo menos Practicar el inglés Nada Así que yo fui Y empecé la presentación En inglés Y la terminé En español Y yo tenía un bochorro Porque O sea, yo sabía Lo que yo estaba hablando Pero yo Los nervios me traicionaron Como que lo practiqué Con que yo O sea, la terminé Empecé en inglés Y la terminé en español Y entonces Yo no podía A mí no me salían Ni las palabras Yo estaba yo Lo que me salió De tan nerviosa Con todos estos gringos Aquí Y yo aquí Así Pero lo importante De todo esto Fue que lo intentaste Claro Y saqué Mejor todavía Sí, porque Hello La profesora sabía Que yo sabía Lo que estaba hablando Pero Sí, fue que estaba Bien nerviosa Yo estaba ahí Que No te digo Empecé en inglés Y terminé en español No, no, no Pero esa fue la más La más fuerte Que yo digo De atrever Esa sí que está Demasiado No es que te atreviste La cosa es que te atreviste Claro No, si no sacaba La cosa Yo no paso Tontos buchornos Así como tal Yo creo fuerte A la gente Que me recuerde Ahora mismo A lo mejor Mis panas Se acuerdan de un montón Pero yo no me acuerdo De ninguno Así como tal Pero Yo siempre le he tenido Como que mucho miedo A la altura No sé Quienes se pueden Identificar conmigo Bueno, pero te trepas En el trote De ganas Por eso Por eso te digo Yo siempre Bueno, le tengo miedo Y yo digo Que es por culpa De mi mamá y mi papá Porque los dos Son unos asustados Nosotros vamos a Qué sé yo A Disney No hablemos de Disney No hablemos de Universal No hablemos de ningún parque temático Porque Yo sí que tengo historias contigo La cosa fue Que en ese caso Pero yo me monté Cagado y asustado Pero me monté Bueno, te montaste Para que no dijeran Que estabas asustado Pero me monté Por fuerza de grupo Olvídate La cosa es Que yo estaba En un Trabajando Y me tuve que trepar En una escalera Pero qué pasa La escalera es De estas que son Pegas a la pared No sé si tú la has visto Que son pegas a la pared Y van como que Qué sé yo Son bien pegas a la pared Y están aguantadas Con unos palitos así Ajá Y tú te tienes que subir por ahí Entonces Tú no subes como que Así de ladito Tú subes derecho Tú subes Literalmente así derecho Porque estás subiendo En la pared Y me recuerdo Que cuando comencé Ahí a subir Porque tenía que subir Si no, no puedo hacer el trabajo Cuando empecé a subir Como a mitad Me vio con mirar Pa Ya yo tenía como Veinte pies Pa' arriba Ajá Yo estaba Las piernas Y yo me apegué Hacia la escalera No, pero esas escaleras Tienen como que No, pero esas no tenían Porque era como Adentro de una escalera Valga la redundancia Como un condominio Y esas escaleras Tienen otra escalera Pa' tú subirla al techo Y pues, ay Y me dio un miedo Así Bueno, estuve sin mentirte Como, yo creo Como diez minutos Pa' llegar al techo Algo que lo podía hacer En un minuto Pero Lo que quiero ver con esto Fue que me atreví Pa' bajar fueron Otros veinte minutos más Pero pues me atreví Y Es como que el colmo Porque dicen que los electricistas Siempre están trepados O lo que sea Pero, hacha A mí la altura Es como que Eso es mi peor miedo Es la altura Es como que no tanto la altura Es más público O sea, a la gente O que tener que hacer algo Frente a las personas Pero yo digo Yo digo Y siempre voy a seguir diciendo Que tú eres mejor Tú actúas mejor Bajo presión Y en público Que yo Ay no Yo tengo que estar Que esté bien relaxed Si yo estoy asustado Olvídate que Eso va a fluir bien malo No, pues Este Yo no soy buena así Como que frente a la gente Pero yo recuerdo Que cuando yo estaba Como en No sé En la escuela Este, hicieron En mi escuela Un festival de voces Y entonces yo como que Por meterme así Con mis amigas Que cantaban Que se yo Pues participé Ok Y entonces yo no participaba Como que frente a la gente Así nada Y menos cantando Y yo recuerdo Que yo fui Y canté la canción Del no pereció De Julissa O sea, esa canción era Y entonces yo la canté Ajá Y yo estaba así La canté Y ya No es nada O sea, yo ni me moví Yo ni de esto Para colmo Ni con el pie al tiempo Nada, nada No, y para colmo La pista No era una pista regular Era una Una canción instrumental De piano Ok O sea, ya tú sabes Que eso estaba Y entonces el maestro Me decía Ten cuidado Que no te vayas Como que es de tiempo Porque como La pista instrumental No, no Yo me paré ahí Así La canté Me fui Ya, gracias Buenas noches Y para colmo De tercer lugar Esa es la cuestión Y yo no sé Ni cómo yo De tercer lugar Ok Porque yo Canté así Y me fui Pero es que yo Me pongo mal Al nivel De que los labios Me tiemblan Y todo O sea, yo Una cosa Los músculos faciales Se me mueren así El vibrato es natural Sí, el vibrato Es que cuando Los nervios Están en el pic Ya eso Yo lo puedo controlar Eso sale solo Ay no Pero bien malo Pero a pesar de todo Me he atrevido A hacer las cosas O sea No es algo Que te limita Pues con tu miedo Pues es un valor Exacto Exacto, hazlo Sí, yo creo que A mí Hablando así un poquito Más como que De iglesia Ajá Yo Yo Me da mucho miedo Pararme al frente Pero es más Porque, verdad Yo soy hijo de pastor Y he tenido Muchas experiencias De personas Que dan unas palabras Que no eran De parte de Dios En realidad Y pues Hacen mucho daño Porque Obviamente Supongo que tú estás Paraguay Para bendecir Bla, bla, bla Así que más tienes Como que ese peso De responsabilidad De lo que tú vayas a hacer Sea la felicidad Eso me crea un nervio A tal nivel De que yo no puedo comer En todo el día Así Vamos a suponer Yo voy a predicar En la noche Y yo no como Porque hacha Se me pone la barriga mala Y todo Entonces Yo creo que eso me crea Un nervio Por encima de todo Porque yo voy asustado A niveles De que cuando ya Yo estoy a punto De pararme ahí al frente Yo señor Si esto no es tuyo Mira que se vaya la luz Que pase algo Que yo no pueda Treparme ahí Porque no me gusta Como que llevar algo Que no sea Lo que Lo que Dios quiere Que se escuche ese día Y pues gracias a Dios Como que Verdad La palabra siempre ha llegado Y siempre ha habido Gente que me escribe Este mira Me tocó la palabra O era para mí Esa palabra Y aunque sea Para una persona Que fuera esa palabra Ya yo estoy tranquilo Porque sé que es Un punto bien importante Cuando tú te atreves A hacer algo Más como que es para Dios O para la iglesia Para bendecir a Dios Cuando tú recibes Esas palabras Para atrás Tú dices Ay gracias señor Porque aunque yo Lo estaba haciendo Temblando de miedo Con todo ahí Cuando una persona Te dice eso Tú dices Pues valió la pena Exacto O sea Por eso Si tú conoces a alguien O tienes confianza Con alguien Y esa persona Siempre se para al frente Y tiene parte Y tiene cosas Pues mira Dile mira Lo hiciste bien Me gustó esto Para que esa persona Pueda Sirve de motivación Exacto Y tú puedes superar Un poco los miedos Porque después Tú dices Pero lo estoy haciendo Por las armas Y poder pues Seguir haciendo Sí Porque es que Como que Tú puedes pasar bochorno Puedes pasar un montón De cosas Pero Hay que ser valiente Hay que superarlo No hay de otra La cuestión es Que ser valiente No significa No tener miedo Exacto O sea Ser valiente Es que Aún con miedo Tú lo hagas Lo hagas Porque esa es la cuestión O sea Tú con tu miedo Tú zúmbate Porque esa es la cuestión De ser valiente Pues si no No fuera mal O sea Si no tienes miedo Pero Nada Si conocen de alguien Que a lo mejor Está sufriendo Por hacer algo Y lo hace bien Con todo y miedo Díselo Porque eso Lo puede ayudar A superarlo un poco Sí Si cantas Ese pantomime Si lees poemas Si hace arte Si hace Que se yo Lo que sea Pues díganselo Porque esa persona Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Se está muriendo de miedo Lo que pasa es que Pues tú te tragas el miedo Uno lo maneja mejor que otro Exacto Eso pues ya sea Miedo a las alturas Ya sea miedo a pararte al frente Ya sea miedo a hablar inglés Como que Hazlo con miedo Olvídate Todo el mundo empezó Teniendo miedo Todo el mundo empezó Asustado Y creo que pues Siguiendo Siguiendo haciéndolo Lo practicaron Hace la perfección Exacto No hay más nada que decir Así Después de eso Así que Ya Sí Con todo el miedo Zúmbate Si eres tú De los que estás viendo Alguien con miedo Felicítalo Motívalo Incítalo a seguir hacia adelante Porque tus palabras Pueden ser de bendición A superar a los miedos Que tenga esa persona Y si eres tú Pues mira Piensa dentro de ti Lo voy a poder lograr Lo voy a poder lograr Y aunque sea con miedo Tírate Olvídate No No esperes a que otro venga y se tire Tírate con miedo Olvídate Así que Gracias mi gente Por estar aquí con nosotros Si eres de esa gente Que tiene miedo Súperalo Con miedo Tírate Olvídate Y Aunque tengas miedo Comparte este video Vas a estar bien asustado Pero compártelo Dale botoncito ahí Exacto Suscríbete Suscríbete Con miedo Y dale a la campanita Recuerda Comentar aquí abajo Sus comentarios son Súper mega Importantes Así que mi gente Gracias por estar aquí Gracias por estar con nosotros Y Recuerda ¿Cómo era el eslogan? A ver se me olvidó No No veas otro video Que no sea Daniel Río O sea algo así Ajá Por ahí vamos En el otro video Lo vamos a tener más practicado Nos vemos mi gente